Hey que tal amigos, lluvia de bendiciones para todos en este día viernes 27 de enero año 2023 El día de ayer dejamos por acá 10 pronósticos entre la NHL y la NBA Tuvimos 5 aciertos y fallamos en igual cantidad de picks Se presentaron algunos batacazos en la NHL como lo fue la victoria de Ana Heindu Frente a Colorado Avalan, también Arizona estuvo derrotando a San Luis Y bueno, allí fallamos en esos juegos, sin embargo estuvimos acertando en la NBA En la victoria para Dallas Maverick frente a Finisun, era hembra Dallas Sin embargo les dije que me gustaba para ganar, pero para jugar con precaución tomamos puntos con ellos También estuvimos acertando la victoria de Clipper, el over en el juego de Chicago en la NHL Boston Bruyne recibió más 1.5 goles y perdió 3 por 2 Nuestro pronóstico fue acertado porque estaba recibiendo más 1.5 Así que también es buena decisión muchas veces jugar con las hembras Para el día de hoy 7 pronósticos tendremos entre la NHL y la NBA No tenemos mucho tiempo para editar el video, así que lo vamos a hacer de esta manera Y vamos a empezar de una vez con nuestro primer pronóstico Vamos al juego donde Detroit Red Wing estará visitando a New York Islander Ambos equipos tienen más under que over en la presente temporada 20 over, 25 under tiene Detroit y New York Islander 22 over y 26 under El 5 de noviembre Detroit en casa derrotó 3 por 0 a New York Islander Detroit tiene una cadena de under de 3, una racha de under de 3 juegos en línea Y Islander ya tiene una sola victoria en sus 10 últimos compromisos Por lo tanto es aquí un poco complicado buscar un ganador Por eso vamos a indicar el under de 6 goles Vamos a comprar medio gol para indicar el under de 6 goles Los Ángeles King estará visitando a Florida Panthers El 5 de noviembre Florida perdió ante Los Ángeles King 5 por 4 El promedio de goles en contra para Los Ángeles King en los últimos 5 juegos es 3.6 Y para Florida Panthers es 4.6 Florida tiene 5 over de manera consecutiva 27 over tiene Florida en la presente temporada Y 26 Los Ángeles King Vamos a comprar medio gol para indicar el over de 6 goles Y nuestro tercer pick Los senadores de Ottawa estarán visitando a Toronto Maple League Ottawa tiene en la ruta no le va muy bien Ya que tiene 141 derrotas en sus últimos 202 juegos como visitante Por su parte Toronto es un gran local Ya que tiene 50 victorias en sus últimos 67 juegos Y en la presente temporada tiene 19 victorias Y tan solo 3 derrotas jugando en casa Además Toronto tiene 4 victorias en sus últimos 5 juegos Anda muy bien vamos a seguir esa misma línea con Toronto Y vamos a indicarlo a ganar en tiempo reglamentario Y por último en la NHL San José Char visita a los huracanes de Carolina En la presente temporada Carolina tiene 30 victorias y 9 derrotas San José 14 victorias y 25 derrotas Ustedes saben que Carolina se los indique como uno de los equipos Con más opciones para llegar al Stanley Cook a la final de este torneo La NHL y no nos ha quedado mal ya que tiene 30 victorias y tan solo 9 derrotas en casa 14 victorias y 5 derrotas Y tiene Carolina 5 victorias en sus últimos 6 juegos San José 2 derrotas en sus últimos 10 Y Carolina tiene 20 victorias también en sus últimos 26 juegos Así que este equipo anda muy bien Creeríamos que hoy debe ganar para buscar una buena cuota Lo vamos a indicar a ganar en tiempo reglamentario Y ahora sí por último en la NHL Columbus Blue Jack que visita a Vancouver Canoe El 18 de octubre Vancouver en la ruta perdió ante Columbus 4 por 3 El promedio de goles en contra para Vancouver en los últimos 5 juegos es 4.2 Y para Columbus es 3.2 Vancouver tiene 26 over en la presente temporada Y 26 también tiene Columbus Así que estos equipos producen muchos over Esperemos que hoy pues entre ellos también sea igual Y nos den el over de 6 goles Ese es nuestro pronóstico El over de 6 goles comprando medio punto Ustedes saben que esa es la diferencia entre ganar y perder Si hacen exactamente 6 goles pues simplemente usted le anulan el pick Y bueno, le devuelven su dinero En la NBA Orlando Maggi estará visitando a Miami Heat Miami ha cubierto las líneas 6 veces en sus últimos 8 juegos en casa Tiene 7 victorias en los últimos 10 juegos El promedio de puntos en contra para Miami es 105 Y para Orlando es 117 Una gran diferencia a favor de Miami Vamos a comprar 4 puntos para Miami Vamos a indicarlo a cubrir un handicap de menos 4 El handicap indicado por la casa de apuesta es menos 8 Compramos 4 puntos Lo indicamos a cubrir un handicap de menos 4 Toronto Raptor está visitando a Golden State Warriors Toronto un equipo amargo cuando está en la ruta Pero el 18 de diciembre en casa perdió ante Golden 126 a 110 En casa Golden tiene 18 victorias y 6 derrotas Que su último juego en casa ha estado perdiendo Viene de ganar en su último pero Ha perdido últimamente en casa Toronto en la ruta tiene 7 victorias y 15 derrotas Vamos a indicar a Golden State a ganar Vamos a indicarlo a Moneyline en la que la cuota es 1.52 Quienes quieran cubrir el handicap tan solo es de menos 5 Y sin embargo usted sabe nuestro pie es Golden State Warriors a ganar Y por último Memphis Grizzly con Jamoran estará visitando a Minnesota Timberwolves Memphis tiene 8 over en sus últimos 10 juegos Vamos a indicar cuándo es favorito El promedio de puntos en contra para Memphis es 120 Y para Minnesota 114 Vamos a indicar el over 232.5 Comprando 6 puntos como es nuestra costumbre Cada vez que indicamos la alta Entonces nuestro pronóstico es el over de 232.5 Y esos fueron nuestros 7 picks para este día en la NHL Disculpen que no sea un poco más profundo en los análisis Pero queremos hacer el video corto ya que tenemos una serie de ocupaciones Pero el análisis fue siempre con la misma calidad de siempre Lo siendo humano estaremos viendo en una próxima oportunidad Si Dios lo permite